Y guerra sucia en todos los medios, con honrosas excepciones. Ayer hablábamos de los desequilibrios en los medios y el por qué también tiene que haber una revisión del comportamiento de los medios. Ya sabemos que los medios están en manos de potentados. Los medios más influyentes no están en manos de comunicadores, de periodistas. Están en manos de grandes empresarios y algunos connotados traficantes de influencia. Bueno, está bien. No hay que quitarle las concesiones. Apúntele bien. Porque no son de su propiedad. Son concesiones públicas. Por eso no hay que hacerlo. No hay que regresar a lo que decía Lerdo en la época de los liberales. La prensa se controla con la prensa. La prensa se regula con la prensa. Pero aquí, ¿cómo se regula? Si todo está ladeado. No hay un mínimo equilibrio. Entonces, para los empresarios, es una recomendación respetuosa. Busquen los equilibrios. Informen con objetividad, con profesionalismo. Tengan realmente como propósito informarle al pueblo. Estén lo más cercano que se pueda al pueblo. Y lo más distante que se pueda del poder económico y político. ¿Qué no se puede hacer? Una reforma. Una reforma. A la manera en que se manejan actualmente los medios. Y eso no solo es México, lamentablemente. Es nacional. Digo, es internacional. Son los grandes diarios. El New York Times. El Wall Street Journal. El Washington Post. El Financial Times. La mayoría. Y aquí en nuestra América. Como diría Martín. Ahí está todavía el Clarín. Acaba de estar también un periodista de Mercurio. De Chile. Entonces, es un poder mediático. Conservador. Que desinforma. Que no actúa con profesionalismo, con ética. Todo esto debe llevarnos a una reflexión profunda. Yo creo que es muy bueno todo lo que está sucediendo. Sobre todo porque había mucho desprecio por el pueblo. Estaba muy arraigado el clasismo y el racismo. Entonces, pues esto fue una sacudida que hacía falta. Porque ojalá. Nada más les pediría. Bueno, son libres. Pero por su bien. Que algunos de los más enfadados. Guardaran silencio. Unos días. Que se enfriaran.